La inflamación es la respuesta natural de nuestro cuerpo para protegerse del daño. Sin embargo, cuando se vuelve crónica, puede llevar a varios problemas de salud. Pero no te preocupes, tenemos una lista de 10 alimentos poderosos que pueden ayudarte a eliminar la inflamación y mejorar tu salud en general. Vamos a descubrirlos. 1. Pescados grasos. Los pescados grasos como el salmón, la caballa y las sardinas están llenos de ácidos grasos. 2. Omega-3, que son potentes agentes antiinflamatorios. Estos ácidos grasos esenciales funcionan, reduciendo la producción de moléculas inflamatorias en tu cuerpo. Estudios han demostrado que las personas que consumen pescado graso regularmente tienen niveles más bajos de marcadores inflamatorios en su sangre. Intenta incluir pescado graso en tu dieta al menos dos veces por semana. Si no te gusta el pescado, considera tomar un suplemento de aceite de pescado de alta calidad. Pero aquí es donde se pone interesante combinar pescado. Graso con otros alimentos antiinflamatorios puede amplificar los efectos. Prueba una ensalada de salmón con aderezo de aceite de oliva y un puñado de vallas. Para un triple golpe antiinflamatorio. 2. Vayas. Las vallas no solo son deliciosas, también son poderosas luchadoras contra la inflamación. Las fresas, arándanos, frambuesas y moras son ricas en antioxidantes llamados antocianinas. Estos compuestos han demostrado reducir la inflamación y estimular tu sistema inmunológico. Investigaciones han encontrado que las personas que comen vallas regularmente tienen niveles más bajos de marcadores inflamatorios y un riesgo reducido de enfermedades crónicas. Añade un puñado de vallas mixtas a tu cereal o yogur de la mañana o disfrútalas como un bocadillo dulce y saludable. Aquí hay un consejo profesional. Congela tus vallas para un refrigerio refrescante que dura más tiempo. Las vallas congeladas mantienen la mayoría de su valor nutricional y pueden ser fácilmente añadidas a batidos o descongeladas para usar en varias recetas. 3. Brócoli. El brócoli y otras verduras crucíferas, como la coliflor y las coles de Bruselas, son ricas en sulforafano. Un compuesto con poderosas propiedades antiinflamatorias. El sulforafano funciona activando un gen específico, que ayuda a reducir la inflamación en tu cuerpo. 4. Estudios han demostrado que el consumo regular de brócoli puede llevar a niveles reducidos de marcadores inflamatorios y una mejor salud en general. Para obtener el máximo beneficio del brócoli, trata de comerlo crudo o ligeramente al vapor. Cocinar demasiado puede reducir su valor nutricional. ¿Quieres hacer el brócoli más atractivo? Intenta asarlo con un chorrito de aceite de oliva y una pizca de ajo en polvo. La textura ligeramente crujiente y el sabor mejorado. Podrían convertirte en un fanático del brócoli. 4. Cúrcuma. La cúrcuma, la vibrante especia amarilla a menudo usada en el curry, contiene un compuesto llamado curcumina que tiene impresionantes efectos antiinflamatorios. La curcumina funciona bloqueando NFKB, una molécula que activa la inflamación en tus células. 5. Numerosos estudios han demostrado que la curcumina puede ser tan efectiva como algunos medicamentos antiinflamatorios sin los efectos secundarios. Para aumentar la absorción de la curcumina, siempre combina la cúrcuma con pimienta negra. La piperina en la pimienta negra mejora la absorción de la curcumina hasta en un 2.000%. Intenta añadir cúrcuma a tus huevos revueltos, espolvorea las sobreverduras asadas o prepara un reconfortante late de cúrcuma con leche vegetal y una pizca de pimienta negra. 5. Té verde. El té verde es rico en una catequina llamada E.P.I.G.A.L.O.C.A.T.E.Q.U.I.N.A.3 galato EGCG, que ha demostrado reducir la inflamación en el cuerpo. EGCG funciona inhibiendo la producción de citoquinas y quimiocinas proinflamatorias. Investigaciones han encontrado que los bebedores regulares de té verde tienen niveles más bajos de inflamación y un riesgo reducido de ciertos tipos de cáncer. Intenta beber 2 a 3 tazas de té verde al día. Si eres sensible a la cafeína, prueba el té verde descafeinado, que aún conserva la mayoría de sus compuestos beneficiosos. Para un impulso antiinflamatorio extra, intenta añadir una rodaja de limón a tu té verde. La vitamina C en el limón puede ayudar a aumentar la absorción de las catequinas del té. 6. Aceite de oliva extra virgen. El aceite de oliva extra virgen es un elemento básico de la dieta mediterránea, conocida por sus propiedades antiinflamatorias. Es rico en grasas monoinsaturadas y antioxidantes, particularmente oleocantal, que ha demostrado funcionar de manera similar al ibuprofeno. En la reducción de la inflamación, estudios han encontrado que la dieta mediterránea, que es alta en aceite de oliva, está asociada con una inflamación reducida y un menor riesgo de enfermedades crónicas. Usa aceite de oliva extra virgen en aderezos para ensaladas. Rocíalo sobre verduras cocidas o úsalo para cocinar a fuego lento. Aquí hay una idea sabrosa, crea un aderezo antiinflamatorio mezclando aceite de oliva extra virgen con jugo de limón, ajo picado y un toque de miel. Es perfecto para ensaladas o como marinada para verduras a la parrilla. 7. Frutos secos. Los frutos secos, particularmente las almendras y las nueces, están llenos de antioxidantes, que pueden ayudar a tu cuerpo a combatir y reparar el daño causado por la inflamación. También son ricos en grasas saludables y fibra, que contribuyen a la salud general. Investigaciones han demostrado que las personas que comen frutos secos regularmente, tienen niveles más bajos de marcadores inflamatorios, y un riesgo reducido de enfermedad cardiovascular. Apunta a un pequeño puñado de frutos secos mixtos diariamente. Recuerda, aunque los frutos secos son saludables, también son densos en calorías. Así que la moderación es clave. Intenta hacer tu propia mezcla de frutos secos, con una variedad de nueces, semillas y un toque de chocolate negro, para un bocadillo satisfactorio y antiinflamatorio. 8. Jengibre. El jengibre se ha utilizado durante siglos en varias formas de medicina tradicional. Para tratar condiciones inflamatorias, contiene compuestos llamados ginieroles, que tienen poderosos efectos antiinflamatorios y antioxidantes. Estudios han encontrado que el jengibre puede reducir la inflamación, en condiciones como la osteoartritis, y puede incluso ayudar a prevenir ciertos tipos de cáncer. Añade jengibre fresco a salteados, batidos o déjalo en remojo. En agua caliente para hacer un té reconfortante. Para un elixir antiinflamatorio potente, intenta hacer un té con jengibre, cúrcuma y una pizca de pimienta negra. Es una combinación poderosa que puede ayudar a reducir la inflamación. En todo tu cuerpo. 9. Ajo. El ajo no es sólo excelente para añadir sabor a tus platos. También es un potente alimento antiinflamatorio. Contiene compuestos órganos sulfurados que han demostrado inhibir la producción de citoquinas inflamatorias. Investigaciones han encontrado que el consumo regular de ajo puede llevar a una inflamación reducida y un menor riesgo de ciertos tipos de cáncer. Para obtener la mayoría de los beneficios. Machaca o pica el ajo y déjalo reposar durante unos 10 minutos antes de cocinar. Esto permite que se formen los compuestos beneficiosos. Intenta asar una cabeza entera de ajo y untar los dientes suaves y caramelizados en pan integral. Tostado para un tratamiento delicioso y saludable. 10. Verduras de hoja verde oscuro. Las verduras de hoja verde oscuro como la espinaca, la col rizada y las hojas de col son ricas en antioxidantes. Flavonoides y carotenoides, todos los cuales ayudan a combatir la inflamación. También son ricas en vitamina E, que juega un papel clave en la protección del cuerpo contra las moléculas proinflamatorias. Estudios han demostrado que una mayor ingesta de verduras de hoja verde oscuro está asociada con niveles más bajos de marcadores inflamatorios en la sangre. Intenta incluir una porción de verduras de hoja verde oscuro en al menos una comida al día. Añádelas a batidos, saltealas como guarnición o úsalas como base para ensaladas. Para una comida llena de nutrientes, intenta hacer una ensalada con una base de verduras de hoja verde oscuro. Mixtas, cubierta con salmón, aguacate y un puñado de frutos secos. Aderezo con aceite de oliva y jugo de limón. Para una comida que combate la inflamación desde múltiples ángulos. Recuerda, aunque estos alimentos pueden ayudar a reducir la inflamación, funcionan mejor como parte de un estilo de vida saludable en general. El ejercicio regular, el sueño adecuado, el manejo del estrés y evitar los alimentos procesados son cruciales en la lucha contra la inflamación crónica. Comienza incorporando uno o dos de estos alimentos en tu dieta y aumenta gradualmente con el tiempo. Tu cuerpo te lo agradecerá. Los cambios pequeños y consistentes pueden llevar a mejoras significativas en tu salud a lo largo del tiempo. ¿Estás listo para comenzar tu viaje hacia un tú menos inflamado y más saludable? ¿Cuál de estos alimentos probarás primero? Recuerda, cada comida es una oportunidad para nutrir tu cuerpo y combatir la inflamación. Si encontraste esta información útil, no olvides dar me gusta a este vídeo. Y suscribirte a nuestro canal para más consejos y trucos de salud. Comparte tus recetas antiinflamatorias favoritas en los comentarios a continuación. Nos encantaría escuchar de ti. Hasta la próxima, por tu salud.